Hola, hoy en DeSaludMental quiero hablar con ustedes acerca del mes de mayo porque este es el mes de la concienciación en cuanto a salud mental. Fíjense que dedican todo un mes a hacer que las personas sean más conscientes de los elementos que conforman la salud mental y por ende también más conscientes de lo que significa tener una enfermedad mental. Todo esto tiene que ver con educar a la población, disminuir los estigmas, ayudar a aquella persona que está teniendo algún tipo de sintomatología y que no tiene la orientación adecuada, hacer que los servicios de salud también estén un poco más dirigidos hacia el paciente y le ayuden, o sea, más amables para que la persona pueda ingresar a lo que es un servicio de salud. Entonces, hablar de un concepto de salud mental es algo complejo porque tiene muchas implicaciones. No es solamente una sensación subjetiva de bienestar. Eso es parte del concepto, pero no es todo. Tiene que ver con la capacidad de la persona a vivir una vida autónoma, independiente. Esto pasa porque las capacidades intelectuales, las competencias, la capacidad de esta persona a responder ante las exigencias del medio, el equilibrio en sus emociones, lo que es la participación, tanto en el plano laboral como en un plano intelectual, con el entorno sociocultural CEDEM. Así que la salud mental prácticamente está involucrada en todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, es bien importante para todos nosotros que eliminemos los estigmas, que eliminemos el miedo, que eliminemos la ignorancia sobre ciertos temas, sobre ciertas enfermedades, sobre ciertas cosas, ante las cuales todos somos vulnerables. Quizá algunos más que otros, porque tienen un componente genético, familiar, pero también puede haber la aparición de una enfermedad por primera vez en una familia. También puede ocurrir que, según las cosas que estén sucediendo en nuestro entorno, nos veamos superados en nuestra capacidad de respuesta. Puede existir un sinfín de condiciones, tal como la que estamos viendo hoy en día, que nadie se imaginaba, para la cual no estábamos realmente preparados, ni física, ni psicológicamente. Y entonces, allí entra el concepto de salud mental. Allí es que es importante evaluarla, es que es importante fortalecerla, hacer lo que es medicina preventiva, tratar de evitar ciertos comportamientos, fortalecer otro tipo de actos cotidianos, para evitar que nuestra salud se vea perjudicada. Entonces, este es un mes para recordar que todos somos vulnerables, que las enfermedades mentales existen, que más que tener miedo, hay que informarse, hay que educarse, hay que cambiar la actitud. Incluso nosotros culturalmente, desde muy pequeños, estamos acostumbrados a ver la locura, o al loco, como una cosa estigmatizante, y eso lo tenemos que cambiar. Desde muy pequeños, le decimos a los niños, cuidado, que te va a llevar el loco, que si no, le voy a decir al loco, que te lleve con él. Y entonces, vamos alimentando un miedo, que como les había comentado en otro video, ya viene con nosotros. Nosotros tenemos miedo a perder el control, miedo a volvernos locos, miedo a perder la cordura, el contacto con la realidad. Y si además, desde pequeños nos están diciendo, que esa persona que está entre comillas loca, porque eso tampoco es el término adecuado, pero vamos a decirlo así, es peligroso, es agresiva, nos va a hacer daño, nos va a llevar lejos de nuestras familias, pues por supuesto que es un miedo, que se va alimentando. Y con el paso del tiempo, muy pocos de nosotros, a menos que tengamos interés particular, porque lo queremos estudiar, porque algún familiar está afectado, porque nosotros mismos estamos sintiendo, que algo anda mal. Pocos vamos a averiguar, pocos vamos a ir más allá. Entonces, necesitamos quitar los velos, que hay sobre esta, cosa tan importante, como es la salud mental, que está involucrada, en prácticamente todas las facetas, de nuestra vida. Y que, según, vayamos nosotros evolucionando, madurando, creciendo, pasando etapas, también va a ir cambiando. Entonces, esa es la razón de ser de este canal, es la razón de ser de las redes sociales, de salud mental, es el propósito que tenemos. No solamente en mayo, sino el resto del año, y por todos los años posibles. Educar a las personas, informarles, quizá, corregir, algunas cosas, que vean de manera errónea, aconsejar, si se puede aconsejar. Tratemos de ser un poquito más comprensivos, ser un poco más pacientes, y tener empatía con esta persona, que tiene algún problema de salud mental, porque podríamos ser uno de nosotros, uno de nuestros familiares, uno de nuestros hijos. Y, realmente, no son cosas que la persona desea vivir. Nadie desea vivir, sin el control de lo que es su mente. Pero, lamentablemente, son situaciones que suceden, y, que, aún con una enfermedad mental, tenemos que seguir adelante, y nosotros, como médicos, y los seres allegados, darle la mejor calidad de vida a esa persona, e intentar recuperarla, para que pueda reintegrarse, a lo que son sus labores, en la comunidad. Entonces, este mes de mayo, es muy importante, pero, hay que hacer, que el resto del año, sea como mayo. Que sea, un día, tras otro, de conciencia, acerca de salud mental. Muchísimas gracias, por ver el video. Si les gusta, denme un like, y, si les parece que alguien lo debe ver, pues, compártanlo. Suscríbanse al canal, y pronto estaremos en contacto nuevamente. Chao.